Las fuerzas armadas rusas lograron derrotar a una gran agrupación de tropas ucranianas y tomar el control de una de las mayores localidades en la aglomeración de Toretsky, el centro logístico de la localidad ucraniana de Nueva York, también conocido como New Yorkino Gorotskoye, que tiene valor estratégico, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. La operación fue realizada por unidades del grupo de fuerzas rusas del centro. Según el ministerio, en los enfrentamientos en las zonas de las localidades de Toretsky y Kalinovo, en la República Popular de Donetsk, las fuerzas rusas derrotaron las formaciones de la 25 Brigada Aerotransportada, la 100 Brigada Mecanizada y la 120 Brigada de Defensa del Teatro del Ejército del Régimen de Kiev. Como resultado de las actividades del ejército ruso en esta dirección del frente, el enemigo perdió más de 585 soldados, tres tanques, dos vehículos, un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, dos cañones de 20 de 152 milímetros y tres obuses de 30 de 122 milímetros. Comunicó la cartera militar. La toma de control de Nueva York abre el camino hacia Toretsk, una ciudad estratégica en la República Popular de Donetsk. El 1 de julio de 2021, la Rada Suprema de Ucrania cambió el nombre de Nagorovsky, que es como se llamaba New York durante la época soviética, devolviéndole a la localidad su nombre histórico. La población fue fundada en el siglo XIX, y el origen de su nombre sigue sin estar claro.